Estamos con Abel Artiaguel, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Guanajuato. Y bueno, esta semana conocimos una información, no es la primera vez que ocurre, un CONALEP visitado por delincuentes, asaltado en Irapuato y en el Parque Castro del Río. Pero en general, Abel, la pregunta es, ¿cómo está la problemática de la inseguridad en relación con esto en Guanajuato? Tenemos antecedentes del CIMBESTAB en Irapuato, que también ya le pasó, alguna otra instalación educativa en Irapuato también en estos días, creo que la de Educación Media Superior, ¿les está pegando fuerte? Sí, bueno, este tema no es nuevo, en realidad, digo, siempre hay incidencias relacionadas con este tipo de hechos. Desafortunadamente, pues ven dentro de las instituciones el que hay equipamiento, el que hay algunos bienes que pueden ser atractivos para estos grupos delictivos. Y bueno, son situaciones que se viven. Lo que nosotros tratamos de hacer, pues es buscar estrategias, incluso desde tener mayor acercamiento con la área de seguridad. ¿La estatal y las municipales? Tanto las estatales como municipales, para que nos ayuden en este proceso. Sabemos que es difícil tener... Están las escuelas muy expuestas, no todas tienen mecanismos de seguridad, me imagino, es fácil meterse de pronto. Sí, incluso, digo, muchos de nuestros planteles están en realidad incluso fuera de lo que son las zonas urbanas. Algunos están aislados y pues eso se vuelve también un elemento que pudiera ser atractor para estos grupos delictivos. Estamos tratando de ser más inteligentes en el tema de... Ahí está un tema para los chavos innovadores. Exacto, sí. O sea, digo, desafortunadamente, a lo mejor las inversiones que hacemos en los planteles pues van vinculadas directamente con el servicio al estudiante. La gente que hace esto no se da cuenta que no es solamente que se lleva el aparato, está impactando en una gran cantidad de chicos que están dejando de tener la posibilidad de practicar o de usar los equipos. Estás equipando cada vez más a las escuelas, estás volviendo a los centros de tecnología y luego está este tema. Sí, eso es frustrante porque los profesores cuando ya tienen las herramientas, están con todo su plan de trabajo y de repente pues llegan y encuentran el laboratorio vacío. La verdad es que es complejo. Pero, digo, aunque los bienes se tienen asegurados, pues al final de cuentas el impacto en los programas... Se pierde sus tiempos. Se pierde tiempo, se pierde posibilidades. Estamos platicando con la gente del secretario de Seguridad. Yo tuve reunión recientemente con él. Estuvimos revisando cómo podemos fortalecer los protocolos. Nos están asesorando para ver cómo podemos mejorar algunos aspectos al interior o en la periferia de los planteles, de tal forma de que tengamos o al menos se inhiba este tipo de acciones. Sabemos que los grupos delictivos, mientras vean la posibilidad de hacer algo, lo estarán o lo seguirán intentando. Pero sí estamos también buscando mayor inteligencia, tanto desde la parte que nos toca del cuidado del patrimonio de las instituciones, pero también colaborando muy estrechamente con las áreas de seguridad, tanto municipal como con la estatal. Y también importante, los padres de familia también nos están apoyando para reforzar algunos aspectos que nos deben de llevar a que se disminuya este tipo de incidentes. ¿Entregaron ya las tablets del programa de inclusión digital? Sí, ya prácticamente te diría que se entregaron el grueso, a lo mejor faltarán algunos que por los periodos en los que inician o terminan los ciclos cuatrimestrales o semestrales, pero te diría que el 80%, si no es que más, prácticamente ya fueron distribuidas. Los profesores, los estudiantes ya tienen sus equipos y están prácticamente iniciando su uso y aplicación ya dentro del aula, que eso es lo más interesante. Para que también se pongan abusados ahí con los asaltos los chavos, no ser los más vulnerables. La ventaja de estos dispositivos es que vienen perfectamente identificados y es difícil su comercialización, es muy detectable y aparte se tienen convenios firmados con las casas de empeño. No descartamos que puedan haber incidentes, pero creo que al ser un programa público, al ser un equipo que está perfectamente identificado, pues las incidencias no deberán de ser mayores. Preguntarte finalmente, Abel, de un conflicto que surgió en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en algunos planteles del norte, San Felipe, concretamente San José Iturbide. Estuvieron aquí algunos maestros, ya ex maestros a estas alturas, que nos dicen, pues bueno, que los echaron fuera, que no saben bien por qué, que hay ahí un conflicto interno en la UB. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué noticias tienen ustedes en la subsecretaría? Sí, mira, el modelo de telebachilleratos es un modelo nuevo, se está prácticamente en los últimos dos años lo hemos echado a andar y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo para ampliar el tema de la cobertura y la equidad. Pero al ser también un modelo nuevo, pues tiene algunas condiciones de operación que pudiera llevar precisamente a situaciones de este tipo, de cierta inestabilidad o de tener que hacer algunos ajustes, sobre todo porque en el tema presupuestal que se tiene, pues hay que estar hoy tratándolo de optimizar. El crecimiento ha sido tan acelerado que te puedo decir que de 142 telebachilleratos que teníamos ahorita al cierre del ciclo, en agosto vamos a tener 170 más, o sea, nos vamos a ir a 302 telebachilleratos. Incidencias, incidencias o casuísticas de términos de contratación, pues se pueden presentar y… ¿No ven a la universidad en esto? Pero digo, si estamos hablando del universo de cerca de 400, 450 docentes… En San Felipe vimos que incluso los alumnos se movilizaron para pedir la reinstalación de una de estas maestras. Sí, bueno, ahí obviamente pues es, al ser comunidades pequeñas y la empatía que se llega a desarrollar entre algunos, entre algunos asesores que participan con nosotros en este proceso, pues sí puede llevar precisamente a que se sumen ya sea los padres de familia o los mismos estudiantes en pro de alguna, vamos, de apoyar la permanencia de alguna persona. Aquí lo importante y que sí quisiera yo enfatizar es que en el caso de telebachilleratos todavía no tenemos condiciones de crear plazas permanentes, de hecho es un proceso que se tiene visualizado, pero hoy en día se tiene simplemente contratos, vamos, por tiempo determinado y esos contratos tienen un inicio y un fin, traen cláusulas también de determinación anticipada por una o por la otra parte Y en eso sí hemos estado siendo muy enfáticos con la gente de la universidad virtual para que se apeguen y vamos, si hay causas de determinación anticipada, pues que vamos, las apliquen lo que por ley debe de proceder. De igual forma, con los docentes cuando se les contrata para este propósito se les explica cómo está el esquema y bueno, quienes deciden incorporarse con nosotros saben que son contratos de tiempo determinado. ¿Esto después se evolucionará a plazas más permanentes? Entonces, nosotros le vemos mucha bondad a este proyecto por el impacto que usted está teniendo ahorita, vamos a crecer también en la posibilidad de llevar equidad a esas localidades pequeñas que están dispersas por toda la geografía del Estado y aparte que es un modelo muy noble porque estamos también usando la propia infraestructura de la que disponemos en educación básica a través de las telesecundarias para brindar ahí mismo a la comunidad el servicio de telebachirato, pero no solamente el telebachirato, sino que al mismo tiempo pueden continuar a través de estudios de licenciatura o de ingeniería en la propia universidad virtual en su localidad y poder mantenerse ahí. Entonces, para muchas chicas, principalmente chicas, que ya no tenían posibilidades a lo mejor de moverse a otra localidad o a las cabeceras municipales, hoy en día está siendo un factor de que puedan continuar estudiando. Pero lo hablo en general, tenemos una matrícula ahorita de alrededor de 4.500 estudiantes y a través de estas estrategias del telebachirato pensamos que al término de la administración estaremos cubriendo casi el 45% de la meta que nos planteamos como administración con sólo este modelo, más todas las acciones que hemos hecho seguramente estaremos entregando. Es obligatorio. Así es, estamos con ese enfoque tratando de que se logren los objetivos de cobertura e incluso se superen con base a lo que se planteó en el… ¿Qué es llegar a qué porcentaje de cobertura? En el caso de nosotros, en el plan de gobierno estamos al 73% recientemente… ¿Ahorita andando sobre un 50? Ahorita ya partimos de un 54, ahorita ya vamos o cerramos el ciclo inmediato anterior con una cobertura del 62% y seguramente en el arranque, en agosto, estaremos incrementando nuevamente de manera importante este número. Ya salimos de los últimos lugares, ya a nivel nacional se está viendo que Guanajuato se está moviendo en este indicador. Nuestra idea, la meta nacional es el 80% de cobertura. Nosotros, si bien en el plan de gobierno traemos el comprometido, al menos el 73%, estamos trabajando por lograr el mayor impacto, abrir la mayor cantidad de lugares, porque sabemos que eso es en beneficio de la población y de Guanajuato. Muchas gracias. Ahorita, vamos a estar aquí para hablar de los dos temas, pero también la conferencia mundial… Sí, no lo olviden, octubre 14 y 15, busquen en las redes sociales información y es un evento que no se pueden perder. Muchas gracias. Muchas gracias. Abel Arteaga, el ingeniero Abel Arteaga, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos a platicar después de la pausa con Alonso Escalante, bien en la Orquesta de Minería, al Teatro Bicentenario, este fin de semana.